Camino que disco, tu llegas a la disco junto a el, yo no me resisto, tu bailas y la disco se quiere romper Camino que robo, oh, 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 no pasa nada, mi novio es un bobo, oh, 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 el no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice Cuando la tribu, de que no subieron el limbo, el noble tuyo está comprando rimbo No se pique, pique, es una cula guay, el de los piques, para mi girly girl, baby, así que Ya quiero un frasco, píjame que yo te complasco, dicen que es el loco del casco, lo loco crazy Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la calle dice DJ Ronsky Remix Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice Me está cambiando por la bomba, el espuña abierto, pero sigo con el duro en la calle, si te alas los domes Mi nombre sí que pesa, yo soy el prince y tú la princesa, y el gato tuyo para donde resale Si lo pillo por la calle dice, 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 si lo pillo por ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!